Solor Nuevo Pensar firmemente que el amor me esperaba Pues tira como vistes, hablando como hablas Aunque tú no lo sabes, solo vine a buscarte Aunque tú no lo sabes, te ves que desde siempre Todos los besos míos andaban tras de ti Aunque tú no lo sabes, preparo mi cariño para que lo recibas O lo dejes partir, aunque tú no lo sabes Ahora que te miro la soledad se esconde Siente que la vencí, aunque tú no lo sabes Mi cuerpo te lo grita, aunque tú no lo sabes ¡Lala, te amo! Solo vuelvo, estrenando todo, amigos, promesas Solo por haber decidido que el color de mis sueños Es color del tabú, pensar firmemente que el amor me esperaba Tira como vistes, hablando como hablas Aunque tú no lo sabes, solo vine a buscarte Aunque tú no lo sabes, te busqué desde siempre Todos los besos míos andaban tras de ti Aunque tú no lo sabes, preparo mi cariño para que lo recibas O lo dejes partir, aunque tú no lo sabes Ahora que te miro la soledad se esconde Siente que la vencí, aunque tú no lo sabes Mi cuerpo te lo grita, aunque tú no lo sabes Naciste para mí Aunque tú no lo sabes, tú naciste para mí Aunque tú no lo sabes, tú naciste para mí Toda esta vida nueva que hoy estreno, corazón Contigo quiero compartir Aunque tú no lo sabes, tú naciste para mí Solo vine a buscarte, a decirte que te quiero Y que por ti quiero vivir Aunque tú no lo sabes, tú naciste para mí Aunque tú no lo sabes, tú naciste para mí ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.